Parece que ven al diablo cuando ven el polvo blanco y eso es que no han visto nada si no se mueren de espanto. Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe y no se asusten mi compa, que los tiempos van y vienen, hay veces que tiene mucho y hay veces que nada tiene. Salud para la gente de Jiménez, de Vallehermoso, de Río Bravo, de Reynosa, de Matamoros, para la gente de Jicotenca, Tamaulipas, para la gente de Nuevo Laredo, México y Estados Unidos, Texas. Vallehermoso. Para la gente de Vallehermoso también, para todas las ciudades de Estados Unidos que les mandan, para la gente de Linares también les mando un fuerte abrazo. ¿Qué correo es un video? ¿Eh? El Chalino. ¿Cuál quieren? Que haré lejos de ti, prenda del alma, sin verte, sin oírte y sin hablarte. A cada instante intentaré por olvidarte, porque son imposibles nuestro amor. Si hasta en mi propia cara, poqueteaban mi vida, que serán mis espaldas y yo preso por ti. Y a unos guardias me han dicho que tú ya andas perdida y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de mí. Saludos mi gente, les mando un fuerte abrazo de parte del ángel del corrido. Sigan la transmisión.